Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloreará mi alma, lo irán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. No hay comparación a todo tu esplendor y amor, tu gracia hoy inunda mi vida, pleno soy. Llegaste a mí, cambiaste todo mi alrededor. Criatura nueva, tú me hiciste y hoy quiero exaltarte. Quiero alabarte con mi corazón, quiero adorarte con todas mis fuerzas. Tu palabra en mi boca, de día y de noche siempre estarán en mí. Quiero alabarte con mi corazón, quiero adorarte con todas mis fuerzas. Tu palabra en mi boca, de día y de noche siempre estarán en mí. De comparación a todo tu esplendor y amor, tu gracia hoy inunda mi vida, pleno soy. Hoy llegaste a mí, cambiaste todo mi alrededor. Criatura nueva, tu creatura nueva, tu me hiciste y hoy quiero exaltarte. Quiero alabarte con mi corazón, quiero adorarte con todas mis fuerzas. Tu palabra en mi boca, de día y de noche siempre estarán en mí. Quiero alabarte con mi corazón, quiero adorarte con todas mis fuerzas. Quiero alabarte con todas mis fuerzas, tu palabra en mi boca, de día y de noche siempre estarán en mí. Mariano en la casa. Mi corazón estaba confundido, me hiciste libertad y tomé la decisión de seguir sin condición. Más que religión, es una relación con el Creador. Me llena de paz y de amor, cantar con inteligencia. Siento tu presencia, contarle al mundo que cambiaste mi esencia. Decirle que Cristo los ama a toda la audiencia, me lleno de gozo en tu presencia. Quiero alabarte con todas mis fuerzas, quiero alabarte con todas mis fuerzas, tu palabra en mi boca, de día y de noche siempre estarán en mí. Quiero alabarte con todas mis fuerzas, tu palabra en mi boca, de día y de noche siempre estarán en mí. Quiero alabarte con todas mis fuerzas, tu palabra en mi boca, de día y de noche siempre estarán en mí.